Para hallar el mínimo común múltiplo nos preguntamos ¿Alguno de estos números se podrá dividir entre un mismo número de abajo? A ver, entre 2, sí, ¿verdad? Hay 1 44 entre 2 es 22 Y el que no se pueda dividir entre 2, baja como está De nuevo entre 2 porque acá todavía se puede Entre 2 es 11 y el que no se puede baja Como ya acá ninguno se puede entre 2, ya no Pero entre 3 sí hay 1 33 entre 3 es 11 Ahora, 11 entre 3 no se puede, por eso solo baja 11 ya no se puede entre 3 ni entre estos Pero sí entre el mismo 11 Entre 11 es 1 y acá también Y cuando al final así quedan puros unos, ahí termina Y la respuesta sale de multiplicar todo lo que quedó por acá 2 por 2 es 4, por 3 es 12 y 12 por 11 132 Respuesta 12 y 2 muy Schluss